Este es un gran esfuerzo que está haciendo el gobierno dominicano del presidente Luis Abinader, a quien le agradecemos este gesto con el deporte de la República Dominicana y sabemos que estos recursos van a ser bien manejados, tanto por el Ministerio de Deportes como por la Liga Municipal. Muchas gracias a la prensa nacional por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, ustedes saben que el gobierno dominicano ha preparado una serie de eventos a propósito del mes de la Navidad de diciembre de este año 2021 para convertir la Navidad en doblemente feliz para la familia dominicana. En ese sentido, hoy vamos a anunciar aquí desde el Ministerio de Deportes uno de esos eventos que va, si se quiere, a impactar más de 70.000 deportistas en lo que hemos denominado Festival Deportivo Navideño. Será un evento sin precedentes en la República Dominicana. Entendemos que va a ser un evento folclórico, entretenido y además es una manera del gobierno dominicano impulsar la recreación sana a través del deporte y además de involucrar a la mayor cantidad de personas, tanto jóvenes, adultos, hasta adultos mayores, que me ha informado el Ministro de Deportes que también se han interesado en participar en algunas de las disciplinas. Son varias las disciplinas que van a jugarse en este torneo o en este festival, pero yo voy a dejar al Ministro de Deportes para que le dé los detalles. En el día de hoy vamos a hacer la entrega de los recursos a la Liga Municipal Dominicana porque se trata de un torneo que va a ser a nivel municipal, a nivel de provincia, a nivel de distritos municipales y culminará con un torneo final que se hará dentro de los campeones de diferentes regiones para que entonces opten por el primer lugar. De manera que agradezco mucho a la prensa por haber venido a esta convocatoria y vamos a pasarle la palabra al Ministro de Deportes para que dé los detalles. Muchas gracias. No sé cómo mi hermano Nanay habló con la mascarilla. Yo me la voy a tocar. Señores, saludos, Mariano, saludos, Nenay. Este es un evento diseñado para llevar felicidad a los jóvenes, a todos los jóvenes de la República. Por eso lo hemos ampliado tanto. Es la primera vez que un evento va a iniciar en los 158 municipios del país. Pero nuestra principal preocupación, y aquí debo agradecerle a Nenay Cabrera su empeño de que los recursos estuvieran a tiempo depositados en el Ministerio de Deportes, es que todo el que participe se lleve su chelito a su casa. Por eso le hemos denominado que Navidad Feliz, y que participen los jóvenes. Porque muchas veces hacemos eventos, pero los jóvenes se quedan al mar. Este es un evento diseñado para los jóvenes y los técnicos de deporte. Estaremos jugando, estaremos iniciando en los 158 municipios, como dijimos anteriormente. Luego nos iremos a la provincia a seguir las eliminatorias. El próximo fin de semana lo haremos en las regiones que hemos diseñado. Y por último la gran final que se jugará aquí en Santo Domingo. Estaremos repartiendo unos 53 millones de pesos en premios. El primer fin de semana en los municipios dejaremos unos 32 millones de pesos solamente en premiación. Esto es para que cada municipio tenga participación de este evento. Que lo estamos iniciando en este año, y espero que se convierta en un clásico de todos los años, y que a medida que pase el tiempo lo podamos ir mejorando. Luis Mariano, gran atleta de la República Dominicana, está en representación aquí del señor Víctor de Aza. ¿Por qué? Porque la Liga Municipal es la piedra angular de este evento. Estarán involucrados los 158 alcaldes de cada uno de los municipios. Y por eso es que le dije anteriormente que es la primera vez que va a estar todo el país involucrado, empezando el mismo día un evento deportivo. ¿Hasta qué fecha es el evento? El evento culminará el 20 de diciembre en una gran final aquí en Santo Domingo. Los premios que vamos a repartir son cuatro disciplinas, masculino y femenino, ocho equipos por cada municipio. En los municipios, como dijimos anteriormente, 25 mil pesos a cada equipo ganador. En las provincias, 50 mil. En los regionales, 100 mil. Y el gran final aquí, cada equipo, 250 mil pesos. Y le dejaremos utilerías a cada uno de los municipios también. Eso merece un aplauso, ese anuncio. Es decir, que va a ser un fin de año deportivo nacional. Y así queremos que se haga año por año, institucionalizar este tipo de eventos. Que los jóvenes ya en julio estén pensando en ir preparándose, porque quieren ganar su premio. Si ustedes se dan cuenta de esto, los equipos que ganan aquí van a venir arrastrando su premio y terminarán ganando sobre los 500 mil pesos. Porque para coronarse en el final, tienen que ir ganando en todos los escenarios. Y que lo hemos diseñado, lo hemos ideado, para que estos equipos pasen su Navidad muy feliz. Gracias a la Liga por su apoyo. La Liga nos está donando las camisetas que se van a utilizar en el evento. Nos van a dar la transportación para movilizar los equipos. Y los comedores económicos, la alimentación. Va a ser un evento que hasta puede servir de ensayo para unos próximos Juegos Nacionales. Es más, aquí tendremos mayor participación, porque aquí se van a movilizar unos 75 mil atletas en los 158 municipios. Ahora le voy a pasar la palabra. De igual manera también, habla un poco de los técnicos que van a participar en todo el circuito de Torreño. Claro, también los técnicos de deporte van a ser beneficiados con el pago de su trabajo. Por eso le digo que se va a beneficiar todo el mundo en el deporte. Pero no solamente en algunas provincias, en todo el país. Por eso lo hemos diseñado así. Que las Navidades le lleguen felices a todo el dominicano. Sobre todo en este evento, al área de deporte y los jóvenes, que es lo más importante. Y para que la liga no vaya cargando pesado, aquí le vamos a hacer entrega de un cheque simbólico, lo cual le estamos haciendo la transferencia de unos 60 millones de pesos, para que todos los alcaldes tengan el dinero de hacer el pago a cada uno de los técnicos, y ya por adelantado, depositados los premios que los equipos van a ganar en cada uno de los eventos. Gracias. Bien, gracias, buenas tardes. Realmente, Secretario General de la Nueva Liga Municipal Dominicana, el licenciado Víctor de Ángel, nos ha recomendado que nos presentaron, porque en estos momentos se encuentra en el interior del país cumpliendo funciones. En verdad, ha desarrollado unos niveles de trabajo muy altos, como ustedes sabrán, llegar a todos los municipios del país, darle participación a todos, a cada uno de los miembros de los municipios, es una tarea bien alta. De manera que nuestra representación, pienso que todos podrán entender, que corresponde a un gran compromiso de que este proyecto, este programa, llegue a cada rincón de la República Dominicana. Nuestro compromiso es que cada joven, cada adulto, cada niño, pueda sentir la vibra de la Navidad, con un sentido muy especial, como señalaba el Ministro de Deporte, pues, que llegue a cada uno de los rincones del país. Muchas gracias, y estaremos llegando de manera efectiva. Es un compromiso. Este es un gran esfuerzo que está haciendo el gobierno dominicano del presidente Luis Giovinader, a quien le agradecemos. Este es esto, para, con el deporte de la República Dominicana, y sabemos que estos recursos van a ser bien manejados, tanto por el Ministerio de Deportes, como por la Liga Municipal. El Festival Deportivo Navideño del Ministerio de Deportes, con el apoyo, está con nosotros, en este acto, donde se va a ser el maestro ministro de Deportes. Buenas tardes.